Seguimos con más informaciones. David Ortiz fue sometido a una cirugía exploratoria al llegar al Hospital General de Massachusetts en Boston. Según informó su representante Leo Ortiz, el otrora estelar de los Medias Rojas fue trasladado este lunes a ese centro de salud. Luego de haber sido operado en la clínica Abel González, tras la noche del pasado domingo, haber recibido un disparo durante un incidente ocurrido en un centro de diversión del municipio Santo Domingo Oeste. Le fueron estripados parte de los intestinos, colon y le extrajeron la vesícula. El deportista se mantiene en cuidados intensivos y bajo observación por 48 horas por si se produce un sangrado o cualquier otra situación no deseada.